Ufano de las gemelas tiene registro certificado de crines Tiene 71 meses de edad Casario hijo del ejido de la Virginia En Candonga de Villadriana Su abuelo materno es prodigio de María Rosa Creador de las gemelas Es de propiedad de Quiero el Santo Nos acompaña de Pesebreras el Horizonte SR Ubicado en el Carmen de Vibora de Antioquia Su montador José Abel Trujillo Ramírez Número 5, Cubano de las gemelas Recuerden entonces la próxima cita en esta región En Dos Quebradas, la grado B Dos Quebradas, la grado B La invitación es de la alcaldía municipal Y de Crines Coliseo cubierto Coliseo espectacular Que tenemos allí en Dos Quebradas Para disfrutar de la grado B Y de Crines más social, más ámbitos 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 Gracias. Número 5, cubano de las gemelas. Gracias. 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 Entre los caballos número 4 y número 5. Primera prueba, doble paso por pista sonora número 4, por favor. Gracias. 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 Seguridad Nacional. Este mismo y constante, el número 3, ahí se está moviendo el caballo. Este fue su conducta de trabajo a través de la categoría. Un caballo que se acompaña en un buen conjunto, estabilidad en la cabeza, una bonita mecánica, un tono exacto y como les dije, en línea recta y en los giros, siempre mantiene esa cordura, ese comportamiento. No nos queda la menor duda que fue el caballo gran campeón en la noche de hoy. Primero, hubo unas comparaciones entre tres ejemplares que en algún momento en su prueba individual dieron ventajas. Unos no tuvieron el sostenimiento en la trocha, otros necesitaron mucho espacio en el galope haciendo su prueba individual y hay otros que se fueron colgando en la rienda y se fueron estirando dando ventaja. En la última comparación entre los caballos 5 y 4, póngalos en movimiento, por favor. Los caballos ya están evaluados y miremos, son dos caballos que tienen como atributo un gran conjunto como caballos reproductores, por eso se compara. Miremos la estabilidad de la cabeza, también tienen gran porcentaje en esa calificación de agregado por el manejo y las mecánicas son similares en ese aire de la trocha. Pero cuando vinimos a la comparación, hubo un caballo que mantuvo esa decisión, ese timbre, mientras que el otro en algún momento entrando a la pista no tuvo la compostura ni la constancia del otro ejemplar en la trocha. Ahora desprendamos la galope, por favor. En el galope los dos caballos cumplen reunidos con suavidad y con continuidad. Como les dije al comienzo de la intervención, hubo un caballo que dio ventajas y ofrece en el sostenimiento y no ofrece la reunión ni la frecuencia. Gran campeón reservado, caballo número 5, primer finalista para el caballo número 4. Y la cinta verde de cuarto finalista para el número 1, Leviatán de la ilusión, hermano Sol de Vila Mirena Vina Estampa, abuelo materno faraón de la gran dinastía de propiedad de María Valentina Valencia y presentado por Héctor Elí Zapata. Gran campeón. Cinta roja de segundo finalista para Refugio de Dos Aguas. Cinta azul de primer finalista para el número 4, Ragnar de Tierra Grata. Campeón reservado de la trocha de galope colombianos, cubano de las gemelas. Y el gran campeón de la trocha de galope con la esencia del eje cafetero. Cinta azul de Navalcámetro Gilberto Mix poison Pérez... Gracias.